En campaña electoral se habla mucho, todos los días, todos los días. Se dicen muchas cosas, se ponen planes, se visitan lugares, se hacen promesas, pero lo verdaderamente importante es lo que has hecho. Los efectos reales y positivos de tu trabajo en la gente, en la defensa de tu programa, en los intereses de las personas. La honradez con la que te hayas comportado, la fidelidad a tu discurso, el haber cumplido en todo lo posible tu programa. Eso es lo que te da credibilidad. Y esa es la credibilidad que da el Partido Nacionalista Vasco, porque nos la hemos ganado con creces en las últimas legislaturas. ¿Subidas las pensiones vinculadas al IPC? PNV. ¿Infraestructuras en la Bahía de Pasaya? PNV. ¿Playa de vías de Irún? PNV. ¿Alta velocidad? PNV. ¿Compromiso de un calendario, un plan de transferencias pendientes? PNV. ¿Competencia en toda la red de carreteras? PNV. ¿Apertura del forón de 24 horas? PNV. ¿De evolución de los terrenos de Lemóniz? PNV. Esa es la hoja de servicios de las mujeres y los hombres del PNV. Esa es la agenda vasca. Y a esto nos vamos a seguir dedicando también. En ECO, Martutén, Ecospechea, Gendu, Bebay. Gracias. Gracias.